Bueno, ahora vamos con tipos de relaciones. ¡Uh! 5 ítems. No es cierto, son 6. Primero, para cualquier conjunto A, definimos la relación identidad en A como I, subíndice A, y está dado por los elementos que son de la forma A, A para toda X en A. Entonces, por ejemplo, chicos, consideremos que estamos en el plano cartesiano, o sea, R cruce R, que dijimos, denotábamos como R al cuadrado porque somos flojos. Identidad en los reales, ¿quién sería? Pues las parejas que son de la forma X, X, que es esto, justamente la diagonal. Siguiente ejemplo, sea una relación de A cruz B, definimos la relación inversa de R como R a la menos 1, y son las parejas B, A, tales que A, B está en R. Bueno, chicos, esto es muy sencillo, o sea, lo que hacemos es cambiar el orden de los elementos, ¿sí? O sea, cambiarlos de coordenada. Entonces, si R fuera, por ejemplo, 1,7 y corazón, 8. ¿Quién sería R menos 1? R menos 1 o R inversa sería, y lo que hacemos es cambiarles el orden. Entonces, este en vez de ser 1,7 sería 7,1. Y este que es corazón, 8 sería 8, corazón. Listo. Siguiente. Otra vez tenemos una relación de A en A. Diremos que R es reflexiva si piensa antes de actuar. Pues claro, no, no, no es cierto, chicos, estaba así de payasilla. Sí, solo sí, para toda A en A, A se relaciona consigo misma. ¿Quién cumple esto, chicos? Obviamente la relación identidad. ¿Sí? O sea, sus elementos justos son de la forma X, X, que quiere decir que se está cumpliendo esto. La pregunta, ¿hay otras relaciones reflexivas aparte de la identidad? Claro. Consideramos esta A y queremos hacer una relación que sea reflexiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es emparejar a cada elemento de A con sí mismo. Entonces, ponemos 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Si los cerráramos aquí, esta sería la identidad en A. Pero, pues también podemos seguir agregando elementos y esto va a seguir siendo reflexivo. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo esta condicióncita. Esta condición. Vamos a agregarle, por ejemplo, el 1,2. Y, ¿por qué no? El 2,3. Y ahora sí ya le cerramos. 4. Sea R una relación que va de A en A. Decimos que R es simétrica. Sí, ¿qué creen, chicos? Si para toda X coma Y en la relación, se cumple que Y coma X también está en la relación. Podemos pensar que es simétrica porque lo que pasa es como que refleja las coordenadas. Consideremos A como el del inciso anterior. O sea, que contenga los elementos 1, 2 y 3. Dijimos que R va de A en A. Entonces, para que esto sea simétrico, si yo tengo al 1,2, a fuerzas necesito tener al 2,1. O sea, a fuerzas para que sea simétrica, no para que sea relación. Este, si yo tengo al 2,2, a fuerzas tengo que tener al 2,2, así que ya no lo vuelvo a escribir. Si tengo al 3,2, a fuerzas necesitaría al 2,3. ¿Sí? Entonces, simétrica se refiere a que si está un par, cuando los cambio de lugar, sigue estando. ¿Vale? El siguiente. Una relación de A en A, diremos que R es transitiva. Si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, implica que X está relacionado con Z. Un ejemplo de esto es fijarnos en, no sé, en los números reales. Y vamos a decir que dos elementos están relacionados. A está relacionado con B, si solo sí, A es menor que B. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos un elemento de X que está relacionado con Y. ¿Qué quiere decir? Que X es más chiquito que Y. Aparte, sabemos que Y está relacionado con Z, o sea, que Y es más chiquito que Z. La pregunta, ¿es cierto que X es más chiquito que Z? Pues sí, o sea, lo que tenemos que hacer es completar la cadenita. Y listo, ya tenemos que X sí está relacionado con Z. Aquí tenemos un ejemplo de relación transitiva. Y el último, chicos. Diremos que una relación R de A en A es de equivalencia, y lo voy a super subrayar. Equivalencia, equivalencia, sí, solo sí, R es reflexiva, simétrica y transitiva. O sea, si cumple estas tres, es de equivalencia. Un ejemplo de esto, ¿quién sería? Este de aquí. Ese se los voy a dejar a ustedes para que lo chequen. Nos vemos, chicos. Espero les haya gustado. Vamos ver todo. ¡Gracias!